Música Los malditos se escaparon Otra vez Santiago, ¿cuántas veces se te van a escapar? ¿No te das cuenta que si se les ocurre ir a la policía y descubren nuestro negocio, nos van a meter en la trena? Mi hermano gemelo les ayudó Tu hermano, me da igual tu hermano, me da igual que les ayudara, terminas una misión y has fracasado He hecho lo que he podido Nunca es suficiente, si no eres capaz de matarlo, es que no eres capaz de nada No es para tanto jefe, dale recuerdos al diablo, de mi parte Alberto Sí, jefe ¿Qué ha pasado? Uno, que desobedeció a mis órdenes Era inotu Tengo una misión para ti Dos miroleros han visto repartiendo Tienes que encontrarnos ¿Los traigo o los mato? Mátalos Alberto Reparte esto Reparte esto ¡Y NO FALLES! ¡Y NO FALLES! Mira, he pasado por casa de un colega y mira lo que me ha dejado ¡Hala, guapa! Pues yo he pasado por casa de mi abuela y mira lo que me ha dado, tío ¡Coño! Pues tuvimos suerte de escapar del capullo de tu hermano gemelo Pues sí, tienes toda la razón Antes de que nos pillen ellos a nosotros Les pillaremos nosotros a ellos ¡Venga! ¡Os pillen! ¡Aaah! 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 Tenemos que matar a todos los putos camellos de nuestro barrio Mi hermano era uno de ellos ¡Qué mamón! ¡Lo mataré! ¡Mírala! ¡Mírala tú! ¡Avacuco no vale, tío! ¡Aaah! ¡Panillos! ¡Tienes! ¿Tienes la pistola? ¡Mírala! ¡Ven, voy a dar una paliza! ¡Hostia, tío! ¡Ahora vendrán! ¿Te has quedado sin balas? Ay mamita Vamos, a por él ¡Eh! ¡Alejame, chico, pa! ¿Dónde está tu jefe? Al otro lado del muro ¡Holy! ¡Mira, chicos, venid! ¡Hemos venido a por ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, ve! ¡Vare! ¡Me encanta la vista! No se pregarán los buenos, niños ¡Ni tampoco los malos! Ayer no pico mis manos En mil pedazos un cristal La sangre bañaba mis brazos Con su roja crueldad